tenemos este tema para que se ponen a trabajar nosotros somos Buckwood y Suez vamos a hablar de este tema para para... ¿pera qué dirá...? para... ¿para Whichis... para... ¿sambres a OZ2? para los sombres a OZ2 para los sombres a OZ2 para las que son las que son las chicas para las que son las chicas blusas para las que son las chicas blusas vamos a... ¿verdad? tenemos más oportunidades este más se llama así y este más se llama así A ti te estoy hablando, a ti la quiero escuchar A ti que con lo que te sobra me darás una luz para encenderme a ti A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti no quieres perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos de arriba del chan de la melancolía Si nunca dijiste la verdad, no es porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti aunque te vaya a amar de lo que estoy diciendo Así que te faltó el valor para pelear por ti Así que el huele a suerte va a correr a él, la puta madre Veníamos, veníamos boludo, que pajero que soy Diré un record ahí boludo Gracias por ver el video